Gran Preventa Cap Fiscal, paquete 1, 12 ejemplares de revistas electrónicas, curso de reformas fiscales 2016 y curso de resolución miscelánea 2016, por tan solo $1,080. Paquete 2, revista impresa versión de lujo 2016, selección de leyes 2016, curso de reformas fiscales 2016 y curso de resolución miscelánea 2016, por tan solo $2,000. Paquete 3, diplomado online en sueldos y salarios, curso de reformas fiscales 2016, curso de resolución miscelánea 2016 y 12 ejemplares de revistas electrónicas, por tan solo $5,000. Para mayores informes, comunicarse al 01800 836 5702.